¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Salvo a su presa! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Vamos hijo, vamos. Bien. A la derecha abajo, Papa. Bien, bien. Bien, bien. Está de vuelta, está de vuelta. No, Mario se cansó. Vamos, vamos. Vamos. Está cansado. Está cansado. ¡Uno! ¡Dario se cansó, se cansó! ¡Bien, mi amor! ¡Bien! ¡Bien! La porta abajo! ¡Bien! ¡Bien!